Do, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol, La, Sin Do, quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí La pena que te invade, solo se ha de convertir Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será Resplandor en tus noches Do, quiera que tú vayas, la escala musical Siempre te ha de cantar Todas las cosas bellas, que a ti te han de gustar Ay, do, quiera que tú vayas, si te acuerdas de mí Si va, la pena que te invade, solo se ha de convertir Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será Mi resplandor en tus noches No, quiera que tú vayas, la escala musical Todas las cosas bellas, que a ti te han de gustar Ay, do, quiera que tú vayas, si, si, si te acuerdas de mí Si va, la pena que te invade, solo se ha de convertir Fatalidad ya no existe, mi recuerdo será Mi resplandor en tus noches No, quiera que tú vayas, no quiera que tú vayas No, quiera que tú vayas Los años, como cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue noche, que bailamos, abrazamos, y juramos un te quiero, que nos vimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro. Si parece que fue noche, que bailamos, abrazamos, y juramos un te quiero, que nos vimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro. Tú reviviste la amargura y el dolor, de todo mi pasado, y envenenada, con saliva de traición, me muero enamorada. Porque las noches que me diste de placer, se fueron tan temprano, que ya no vi la luz del sol, porque no está mi lecho acompañado. Tu amor fue para mí, tu amor fue para mí, un mundo extraño, tan lleno de mentiras. No me conforman las caricias de otro ser, si ya no son las tuyas. Y solo espero que te vuelva a recoger, como cualquier basura, porque yo debo perdonar por la razón, que tienes hermosura. Y yo también me confundí, cuando te vi, basura me volví. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura Y yo también me confundí cuando te vi basura me volví 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 ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Si tú me dices ven, lo dejo todo Si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, pero si tú me dices ven Lo dejo todo, que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle, perdido Sin rumbo y en el lodo Si tú me dices ven, si tú me dices ven, lo dejo todo No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón Para unir alma con alma, corazón con corazón Reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde, que no se te haga tarde Que no se te haga tarde, y te encuentres en la calle Perdido, sin rumbo y en el lodo Si tú me dices ven, lo dejo todo Es mi destino vivir así Triste agonía vivir, sin ti Me siento perdida en este mundo Y mi último fracaso, será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera Tú jamás podrás saber lo que es en ti En mi agonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás Tú serás Mi último fracaso No podré No podré No podré Querer a nadie más Ya Te perdoné Porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tú serás Tú serás Tú serás Mi último fracaso En mi amor No podré No podré No podré No podré Querer a nadie más No podré No podré Querer a nadie más Mi amor Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos El mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Mirar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor El cielo de explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Del cuento ya no hay nada que contar Siempre que te pregunto Siempre que te pregunto ¿Cómo y dónde? ¿Cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo Pensando Pensando Por lo que más Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Hérfana de amor y cariño Ya perdí hasta la vergüenza Voy de boca en boca buscando La verdad de mi existencia Un juguete soy de la maldad Del engaño y la fatalidad Esa es la verdad de mi vida Mi única verdad Sigo por el mundo rodando Sin poder arrepentirme Puede ser que encuentre algún cariño Que lograra redimirme Un juguete soy de la maldad Del engaño y la fatalidad Esa es la verdad de mi vida Mi única verdad Sigo por el mundo rodando Sin poder arrepentirme Puede ser que encuentre algún cariño Que lograra redimirme Un juguete soy de la maldad Del engaño y la fatalidad Esa es la verdad de mi vida Mi única verdad Esa es la verdad de mi vida Mi única verdad Mi única verdad Como espuma Que inerte lleva el caudaloso río Flor de azalea La vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte Allá pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Tu sonrisa refleja el paso De las horas negras Tu sonrisa refleja el paso De las horas negras Tu sonrisa refleja el paso Que no olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas Tu corazón Quisiera ser la golondrina Ya que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormido Si aún estás dormido A la alborada De una nueva vida Llena de amor Llena de amor Como se lleva un lunar Como se lleva un lunar Todos podemos una mancha llevar En este mundo tan profano Quien muere limpio No ha sido humano Si vieras que terribles Resultan las gentes Demasiado buenas Como no comprenden Parece que perdonan Pero en el fondo Siempre nos condenan Vuelve conmigo mi amor Que tus errores Que tus errores No me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo De tus cabellos Como eres Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar Para adorar Para adorar Para adorar Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo mi amor Vuelve ya Que tus errores No me causan temor No temas más Pues mucho más Que todos ellos Vale uno solo De tus cabellos De tus cabellos Como eres Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara Para adorar tu cara Para adorar tu cara Para adorar tu cara Aunque me digas Te quiero Aunque me llames Mi vida No 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 y no No te lo voy a creer Esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no No y no No te las voy a creer Ya Tú ves Como todo pasa En esta vida Yo prefiero Una ilusión perdida Que me vuelvas A engañar Una vez Te dijiste que tú Me querías Y recuérdate Y recuérdate bien Vida mía Que te fuiste Un día No volviste Más No Esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no No y no No te las voy a creer Ya Ya tú Ya tú ves Ya tú ves Como todo pasa en esta vida Yo prefiero Yo prefiero una ilusión perdida Que me vuelvas A engañar A engañar Una vez Me dijiste que tú Me querías Y recuérdate bien Vida mía Que te fuiste Un día No volviste Más No No Esas palabras tan dulces Puede que sean sinceras Pero no No y no No te las voy a creer Pero no No y no No te las voy a creer Pero no No y no No te las voy a creer